Naciones Unidas ha hecho una petición de ayuda para Yemen, solicitando cerca de 3.000 millones de dólares para el país, duramente golpeado por la guerra. La crisis aumenta en Yemen, donde el conflicto armado, el hambre y el correrá ha matado a miles de personas e embujado a millones a vivir en situación de riesgo. Naciones Unidas indica que más de 11 millones de personas necesitan ayuda urgentemente para sobrevivir, calificando este escenario de la peor crisis humanitaria del mundo. Más de tres cuartas partes de la población de Yemen ahora depende de alguna forma de la asistencia externa.